Buenas noches, estamos conectados con el jugador del Club Atlético Independiente, Martín Sarrafiore. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien, muy bien, tranquilo, estoy en casa. Bueno, voy a hacer una pregunta siempre de un hombre mayor, ¿no? Nacido en Villa Ballester, ¿cómo recalaste en Huracán? Bueno, yo conocí al coordinador de Inferiores en su momento, a Néstor Raposo, viste, del proyecto de CIFAR, la filial de Barcelona cuando era Catarías Infantiles, lo había tenido ahí de técnico, y bueno, por medio de él llegué a Huracán, a las Inferiores. Nacido en Ballester, criado ahí, ¿estuviste años o solamente nacido en Ballester? No, 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 toda mi vida viví ahí en Ballester, mis familias de allá, salí de ahí. Ah, Ballester era una zona muy, de los Pedus y Mastronardi, muchos amigos míos, de toda la zona esa, zona de amigos esa. La verdad que sí, muy lindo, mucho cariño tengo ahí por Ballester, me crié ahí, así que no sabía que tenía amigos ahí. Sí, claro, sí, sí, sí. Martín, viene, vamos a hablar de ahora, viene Cielisqui, y la primera frase que dice es que la camiseta está ahí, que no tiene el dueño. Sí. ¿Qué te produce, qué te causó? No, no, fue una frase que la tomé para bien, sabía que, bueno, estando bien y al 100%, dando lo mejor en los entrenamientos, iba a llegar la posibilidad, así que contento por, bueno, por estar teniendo esas posibilidades de jugar, así que seguir metiéndole para cuidar el lugar. Martín, Diego Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. Con Estilitaron jugaste poco, ¿era por un problema físico o por una decisión de él en su momento? No, no, la verdad es que, bueno, yo soy casi a lo último con Barcia, fuimos los últimos dos en llegar, puede ser que haya sido una puesta a punto que tuve un tiempo más, o una decisión de él, yo la verdad que me sentía bien, pero bueno, el que tomaba las decisiones era Leandro en su momento, y bueno, nada, las tomé de la mejor manera, traté de aportar desde donde me tocaba, y siempre ir tirando para adelante, para el compañero que le toque. Volvemos siempre a lo viejo, yo, ¿no? Digo, ¿compartiste con Cuesta, con D'Alessandro, estuviste con ellos, D'Alessandro, seguro que sí, ¿y Víctor Cuesta también? Sí, 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 la verdad que sí, estuve con ellos, mucho tiempo. El Inter, claro, exactamente, el Inter de Porto Alegre, ¿estuviste ahí con ellos? Eso mismo, sí, sí, estuve con ellos, la verdad que me hice muy amigos también de los dos, tenemos un grupo muy lindo allá, aprendí mucho también de ellos, y fue muy lindo el momento que compartimos. Y si en algún momento, cuando hablás con los argentinos que están ahí en el fútbol brasileño en su momento, y demás, con Cuesta, digo, ¿le preguntabas en algún momento si quería volver a Independiente, ¿te hablaba de Independiente él? La verdad que él siempre me habló, me habló muy bien del club, él tuvo un gran paso por el club, él está muy bien hoy en Brasil, es referente del Botafogo, tuvo un gran paso por el Inter, pero sí, siempre que me habló del club, me dijo que era un club buenísimo, a él le hubiese gustado que yo justo llegué a Independiente, así que se puso muy contento cuando fue así, así que sí, siempre la verdad que me habló muy bien del club. Hola, bueno, Luna Lorenzo te habla. Te consulto, en cuanto a lo actual, ¿cómo te ves vos? ¿Cómo te sentís siendo titular de Independiente? ¿Cómo lo vas manejando? Bueno, buenas noches, sí, la verdad que muy contento por el presente, y bueno, feliz de la oportunidad que estoy teniendo, antes de llegar yo sabía dónde venía, sabía la camiseta que me ponía, me preparé mucho para esta oportunidad, bueno, cuando no me tocaba jugar, también trataba como decirlo, tirar para adelante de donde me tocaba, y hoy lo disfruto mucho, y bueno, como ves, lo que demanda esta camiseta es siempre estar al 100%, intento estarlo en los entrenamientos y en los partidos para tratar de cuidar el lugar. Sí, sí, te preguntaba, te consultaba, porque mismo, tanto los periodistas como los mismos hinchas, nos imaginamos que lo anímico es importantísimo, y para tal vez vos o alguno de tus compañeros, se nota que, tanto estando de local o de visitante, lo anímico pesa, más allá de la camiseta y el rendimiento en lo personal, ¿no? Sí, obvio, obvio, es muy importante lo anímico, como te digo, cuando no te toca jugar, tenés que ser muy fuerte, para seguir metiéndole, estar al 100%, para cuando te toque, porque sabés que te va a llegar la oportunidad, y es lo que yo trataba de hacer hincapié cuando no me tocaba, hoy, que últimamente he jugado los últimos partidos, me toca disfrutarlo de adentro, pero también sabiendo que tengo que estar al 100% siempre, por lo que te demanda el club, y la camiseta, y sí, lo anímico influye mucho, la verdad. Martín, doble 5, volante por izquierda, enganche, ¿qué es la posición que vos te sentís más cómodo? Bueno, yo era un segunda punta, un enganche, me pasó por Brasil, pero cuando llegué, después me tuve adaptando a otras posiciones, que es volante por afuera, de extremo, de doble 5, entonces, como decía el otro día después del partido, no desconozco las posiciones, y siento que son lugares donde puedo ayudar, aportar, y me siento cómodo, la verdad. Pero, ¿cómo más cerca del Aya Rival? Porque yo te veo que tenés esa sensibilidad para poner pases en cortado, o buscar una sociedad con Jiménez, que por ahí estando de doble 5 cuesta más, porque tenés que estar pensando también un poco más en la marca. Sí, 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 eso es verdad. Tengo las características más ofensivas, pero bueno, en el último tiempo también me acostumbré, y me adapté a que en el fútbol también tenés que tener eso de la marca, entonces me sentí cómodo en el medio de doble 5, entonces como que gané, siento que gané en esa parte, entrenando en esa posición, gané lo que es un poco de la marca, y eso que era bastante, me faltaba. Martín, decime si estoy en lo correcto, inferiores en Argentinos Juniors, inferiores en Boca, y también un paso por el Manchester City, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, yo arranqué en Argentinos, tuve un año, después cuando se integra el Cefar, no sé si lo conocen, lo que era la ciudad de Barcelona, estuve mucho tiempo, hay 5 años, porque los entrenadores, bueno, se fueron todos para ahí, decidir con ellos, eso después se desintegra, y se convierte en Boca, razo a Boca, y estuve un tiempo en Boca, pero muy corto, porque me salió la oportunidad para ir, bueno, a unas pruebas manches, pero bueno, después cuando volví al país, que no me quedé allá, bueno, ahí hablo con Néstor para tener la posibilidad de ir a Uratán, y bueno, para decir eso, cómo sería Uratán. Bien, Martín, que digamos, sabemos que los equipos grandes de la Argentina, Independiente es uno de ellos, tienen el mundo, el famoso mundo, el mundo independiente, digo, ¿qué te gusta de eso y qué no te gusta, no? Sí, la verdad es que lo hablaba el otro día también después del partido, lo disfruto mucho, estoy muy contento, porque me tocó pasar por clubes grandes, y en Brasil, el Inter, el Vasco, entonces sabía a dónde venía, sabía que venía un equipo enorme, y entonces lo disfruto mucho, estoy muy cómodo, tenemos un grupo muy bueno, muy unido, entonces el día a día se hace mucho más fácil, la verdad es que en el último tiempo se escuchaban muchas cosas por televisión y cosas de esas, y yo me encontré con un club espectacular, ordenado, sacando, bueno, los problemas que tiene del pasado, pero la verdad es que estoy muy contento y muy cómodo. Lo iba a pelear a Martín, cuando dijo dos equipos grandes de Brasil, pero tenemos tres veces más de copa que ellos. Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Te iba a pelear Martín, pero no te quiero pelear, no, no, vamos tranquilo. No, 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 se entiende, se entiende. No, nos sale por los poros, ¿viste? Sí, 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 pero bueno, bueno, como te decía, la verdad que en Brasil hay también equipos, y un equipo grande también, y bueno, el Inter y el Vasco allá son clubes también grandes. Martín, ¿un referente en tu puesto? ¿O alguien que te guste o que mirabas cuando eras chico? Sí, me gustaba mucho Iniesta, la verdad que me tenía... Pavada de jugadores, ¿tú? Sí, 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 en la época de Barcelona me gustaba mucho. A ver, la última de mi parte ya. Sí. Celique habla de dos equipos, el que juega de local y el que juega de visitante. Ustedes qué notan, o sea, ustedes hablan los futbolistas, ¿qué es lo que notan que no dan lo mismo de visitante que de local? La verdad que son factores que estamos, de un partido, nos toca siempre la verdad que recibir, por ejemplo, el partido con Godoy Cruz, reciben un gol muy rápido, eso son situaciones de juego, pero nosotros sabemos que tenemos que mejorar de visitante, estamos entrenando en eso porque, bueno, sabemos que tenemos que hacernos fuerte también fuera de casa, sabemos que de local estamos bien, venimos en una levantada, pero bueno, la verdad es que tenemos la deuda esa de ganar de visitante. Porque uno quisiera decir que era un equipo nuevo, cuando arrancaron el año con Estilitano, un técnico que debuta como DT, titular, digamos, por ahí hasta uno podría decir que es al revés, porque por ahí la gente de local va mucha gente apoyando ahora y uno de visitante, como prácticamente en muchos partidos casi todo no va a la parcialidad, por ahí se tendrían que soltar, pero bueno, es al revés de lo que uno creería, ¿no? En un equipo en formación, porque se cambiaron muchos jugadores del año pasado a este. No, no, como te digo, sabemos que estamos en deuda, vamos a trabajar para mejorar eso y sabemos que el próximo partido es muy importante, que nos tenemos que hacer fuerte en Santa Fe, así que nos vamos a preparar para dar lo mejor allá. Bien, Martín, bueno, hermosa nota, agradecerte, bien predispuesto, me parece que charlas tan claro como jugás, ¿eh? Digamos, uno tiene esa zurda, empieza, 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 sos un pibe joven, esperemos que nada, que triunfes, que te quedes, que seas titular, porque la verdad que nos hace falta y bueno, agradecerte, saluda a los pagos y bueno, abrazo grande por haber salido, nos pone muy contentos que haya sido bastante claro y hayas cumplido con la palabra y la verdad que muchas gracias, muy amable. No, de nada, muchas gracias a ustedes y bueno, buenas noches y gracias por las palabras. Un abrazo grande para todos ustedes ahí. Abrazo, Martín. Bueno, fue la palabra de Martín Sarrafiore. ¿Cómo fue la palabra de Martín Sarrafiore?